El 12 de marzo, Elche se convertirá en el punto de encuentro de miles de corredores. Se estima que más de 3.000 corredores participarán en esta media maratón internacional, que este año celebra su edición número 50, 1.000 corredores más que la edición anterior. Las inscripciones ya se han agotado, consolidando así esta prueba como una de las clásicas del calendario del invierno. Esta prueba, organizada por el Ayuntamiento de Elche y el Club de Atletismo de Caldón-Elche, recorrerá los principales paisajes de la localidad ilicitana. Hay que conmemorar la 50 edición de seguramente la prueba deportiva más importante que tiene nuestra ciudad y como tal, publicitariamente se ha hecho un esfuerzo, se van a televisar prácticamente en todas las televisiones, tanto locales como comarcales y provinciales. Bien, y como digo, hemos hecho un esfuerzo publicitario importante y también hemos hecho esfuerzos encaminados a celebrar el día que hoy celebramos, el 8 de marzo, intentando una discriminación positiva hacia la mujer para que se inscriban más mujeres que en otras ediciones. Como novedad, desde la organización han explicado que cada corredor contará con una pulsera intransferible que les dará acceso a todos los servicios vinculados con la carrera. El no llevar la pulsera supondrá la expulsión del recorrido y una sanción de cuatro años sin participar en las próximas ediciones. Los más pequeños también podrán disfrutar del deporte gracias a la Diverti Maratón, que se realizará en la jornada previa en el paseo de la estación de 4 a 7 y media. Los niños podrán disfrutar de hinchables pintacaras, talleres y animación.